Estamos aquí que vamos a probar el foco de Ferey, el BK007. ¿Vale? Ves que ilumina bastante, bastante hacia adelante, expande bastante la luz. Lo que más nos gusta del foco es que queda muy recogido, como veis, queda aquí la batería perfectamente sujeta encima de la potencia y luego el foco no se mueve nada porque va con un cierre de composite, con lo cual evita que se mueva el foco mientras bajamos. Luego el cable va muy bien recogido, que es perfecto para que no se nos mueva ni se nos enganchen en ningún lado. Estas diferencias que os he dicho es la diferencia entre un foco chino y este foco. ¿Vale? Un foco chino, sabéis que las baterías, si se mojan o se golpean, pueden explotar. Esta no, esta como podéis ver es de plástico y va protegida y se puede mojar con la lluvia. El foco igual, el foco se puede mojar sin ningún tipo de problema. Luego el foco, como ya he dicho, no se va a mover nunca porque va agarrado con un buen cierre, no va con una goma. Que el problema de los chinos es que cuando vamos bajando se va moviendo y se va bajando y al final tienes que ir con la mano subiendo y demás. Y en este caso pues no, porque como va bien sujeto pues no tenemos ese tipo de problemas. ¿Vale? Apaga la luz por favor. Vale. Fijaros. Otra diferencia que hay es que este expande la luz más mientras que un foco chino lo que hace es poner la luz en un punto. Hazte el favor de poner uno de los chinos. ¿Vale? Para que os fijéis. Vale. Si os veis. A ver. Si lo veis desde aquí. Vale. El foco chino digamos que alumbra pero a un punto. ¿Vale? Vale. Apaga. Y ahora el ferreiro es más abierto. ¿Vale? ¿Veis? Está bastante más abierto. Vale. Enfoca el matorral ese ahora. Espera. ¿Vale? ¿Enciende? Vale. ¿Veis? El punto está concentrado en un punto justo ahí en el matorral. ¿Vale? Apaga. Y el ferreiro lo que hace es abrirlo. Abre un poquito más hacia los lados. Digamos que tienes más visibilidad en los laterales que con el chino. Que el chino te deja como este lado un poco más oscuro. Este abre un poquito más. Bien. Vamos a verlo ahora. Durante una bajada. ¡Gracias! 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 ¡Felga! ¡No puedo borrar el barro, macho! ¡Del barro! ¡Surco! ¡Así se ha! ¡Gracias! ¡Solco! ¡Felga, vamos! ¡Vamos! ¡Solco! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que es una buena prueba del foco Como veis, alumbra bastante bien Bueno, ya hemos llegado abajo, chicos Creo que prueba superada, ¿no? Un poquito chiquitito, pero matón Son mil lúmenes reales Como veis, se puede hacer un circuito de bajada inclinado, técnico, con barro Sin ningún tipo de problemas con él Y todo a un precio bastante módico 65 pavos No vale tanto Vale 40 euros más que un chino, pero merece la pena